¡Muy buenas! Hoy veremos el nuevo pase de verano, así que quédate que lo vamos a activar. Pero antes, antes de empezar a verlo, os recuerdo, si me queréis apoyar, ya lo sabéis, código YAD en la tienda de Stambel. Venga, ahora sí, vamos a mirar lo que tenemos en el nuevo pase. De momento, tokens para desbloquear habilidades, también tokens para mejorarlas. Esta pedazo de skill legendaria que está muy chula. Aquí emotes, que ya lo sabéis, que vamos a tener 8 opciones. Pues nuevos tickets para jugar los torneos de temporada. Estas pedazos de cajas que me dan bastantes cosas facheras, o sea que está muy chulo. Más tokens, más gemas, más tokens. Los conocidos como antes, tokens, los lilas, estos también los vamos a tener. Vamos a tener alguna burla, eso nunca puede faltar. Más tickets, aquí llevamos, oye, llevamos bastante tokens, vamos a poder chetar al menos algunas habilidades. Las vamos a poder poner a lo máximo. Bueno, nos vamos encontrando en el nivel 21, 21-25. Tenemos estas recompensas, sobre todo tokens para desbloquear las nuevas habilidades. Fijaos arriba, que pone 16 días. Yo no sé si va a ser así o no. Venga, aquí tenemos otra skin rara, más tokens. Bueno, la cosa está que, vale, esta, el Raider mítica, muy chula, eh. Bueno, no es mi devoción las que vuelan, pero bueno, alguna que otra me gusta tener. Venga, más tokens. Aquí tenemos ahí una skin y la especial, madre mía. Esta skin está chulísima. Bueno, dime en los comentarios qué es lo que más te ha gustado del pase y qué habilidad vas a chetar primero. Venga, nos vemos pronto. Hasta luego.